¡Suscríbete al canal! Eliminado y este está ahí cubierto Con cuidadito Voy eliminándolo, no sé si no puedo ¿Desde aquí? No, a menos que salga de la rueda no puedo Seguro que esto es parte de... De lo que va a pasar ahora, ¿no? Tendré que enfrentarme a eso o algo, escapar de ello Mientras le disparo, alguna cosa así Sí, ahí viene, ¡Ostras! Cuidado Vale, aquí no puedo pasar, por lo que se ve No, no puedo Vale, entiendo Entonces tendré que enfrentarme a ello desde aquí ¿Y dónde le doy? Ah, vale, aquí saca ya cosillas Entiendo, 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 entiendo Cuidadito Vale, simplemente es eso Pues entonces me pongo aquí ahora, pegadito Ah, no me bajas de... Ah, vale, eran las burbujas, menos mal Que no había cambiado bien Ahora Toma, 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 caña, caña, caña No le duele casi, ¿eh? ¿Qué está pasando? No sé por qué no le duele Quiero recuperar el nivel 3 Este puntito ¡Ah, ja! Al límite ahí, venga No sé por qué no le está doliendo Tendré que darle a algún sitio concreto Quizás en el ojillo ese O igual tengo que romper primero alguna parte de ellas Las que tiene, vamos Y después ya le duele Es posible O igual solo le duele si le doy con Los misiles Y por eso me tira tantos disparos Que parece que afectan Es decir, que se pueden romper para conseguir ítems Voy a probar a ver No, tampoco le duele ¿Burbujitas? No creo, ¿no? Cuidado que no me pise Que duele mucho Vale, sí que Le he roto alguna parte Ahora que me fijo Ahora sí que voy a repetir la jugada Con cuidado Sí que Sí, sí, sí Se rompen los orbes esos ¡Au, uu, 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 uu! Vale, estaba preocupado Pero sí Se rompen los orbes Que no me pillo otra vez De hecho voy a Probar la cosa esta Solo una vez Entonces No, no Solo una vez no No me gusta como suena eso Prefiero Intentar reponerme con esto Eso es, por ejemplo así Vale, justo lo que he recuperado Lo he perdido Me cago en San Petersburgo Bueno, si muero no pasa nada Vale Como digo no pasa nada Simplemente he cogido la mecánica Del jefecillo Y ahora ya me enfrento a él De forma seria Mato a estos primero Y lo importante Es tener el cuchillito Al nivel máximo Ahí lo tengo Y ahora ya me puedo pirar Tranquilamente por aquí Ahí va a jalar el pedrolo Tenía que haber subido entonces yo Pero bueno, no pasa nada Lo hago ahora bien Tal que así Y tal que así Y ahora así Y ya está Y ahora simplemente No sé si avanzar rápido O limpiar todo con cuidado No sé yo Parece que los que están volando Son los únicos que disparan Así que los del suelo Podrían servirme luego Para coger ítems Pero bueno También podría molestar Y como ítems Salen de sobra Del resto del cuerpo Del jefe Cuando dispara y tal No creo que me hagan falta Vale Ahora ya sé que da igual que venga Pensaba que antes Tenía que escapar o algo Y ahí ya lo he hecho mal Pero bueno Ahora ya lo sé Simplemente esto así Me puedo montar Incluso aquí Si soy vago Y me he llevado De un lado a otro Lo único Cuidado con la barrera Y ahora simplemente Darle cañita así Vale Un poquito así Me ha dado algún toque Pero no pasa nada Recupero ahora Tranquilamente Y ahora cañita Ueh No No, no, no Quería cambiar los misiles Pero me ha salido mal No pasa nada Au Level down Lo recupero ahora Tampoco ha pasado nada aquí Todo perfecto Ahora sí Miselillos De cerca sí Tal cual Recojo de nuevo Misiles Salta, salta Vale Llego al nivel 3 Con los misiles Recupero Ese corazón ahí se queda Parece que va a desaparecer Pero bueno Estaba al tope Así que no pasa nada Vacío Au, au, au Me atropella Recupero Cuidadito ahí Escapo Le quedará nada A ese par de piecillas Y luego ya tendré que darle cañita En el resto del cuerpo Mira sí Está la cosa bien Consigo de paso Algunos misiles El tema es que luego Ya me dispara por los Pitorritos esos verdes De hecho ya está ocurriendo Pero bueno Ya le puedo dar caña en medio Así que tampoco es problema Lo único ahora Cuidadito Me hacen 5 daño No es nada Es lo que recupero Con un corazón Así que es el momento Adecuado Para cambiar Al cuchillo Y darle caña de cerca Tal que así Exactamente Que no me lo baje de nivel Que cabronazo Cojo este Vale Subo justo de nivel Así que lo recupero Corazones por aquí Me baja de nivel De nuevo No le queda nada Un toquecito Así que me curo con esto Si puedo Y caña aquí No me ha hecho falta Era un gato Un bimiega sería Vamos Has vencido al monstruo X Si debía ser un gato Un gatico Tampoco ha sido complicado Una vez descubres como es Ese era el doctor De antes El que me ha reconocido Guardo aquí Y aprovecho Mierda No te tires No te tires Espera 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 No sé si puedo subir Sin tocar nada Si vale El impulso es igual No es porque sea Al golpear algo Simplemente puedes estar aquí en el aire Y ya está Vale de acuerdo Y antes de pasar por esa puerta Hablaré con el señor este A ver si no ha muerto ¿Has muerto? Uh Oh ¿Por qué estás aquí? Ya veo Misery te ha enviado Aquí abajo también Jeje Esto puede ser buena suerte Eh Levantándose De la mala suerte La cosa es Esta isla flota en el cielo Por algún tipo de fuerza vital Yo recientemente He descubierto La localización De esa fuerza vital En algún sitio En este laberinto Eh Yace Esa fuerza vital Si puede ser destruida Entonces las funciones De la isla Pueden simplemente parar Justo ahora mismo Creo que el doctor Puede Eh Podría estar realmente En un gran pánico Vale Si ya entiendo Fuiste enviado Al corazón De su isla O de esta isla Aquí Toma esto Has obtenido booster Versión 0.8 Está en versión beta Eh Aún Esta pequeña máquina Te permitirá volar En el aire Oh yeah Puedes levitar Mientras estás en el aire Presionando el botón de salto Usa la subpantalla Para equiparte Y desequiparte El booster Uh Creía que estaba En un gran problema En el momento Que cogí aire Pero gracias a eso Fui capaz De verte Parece que con esto He usado Mi última Mi último trocito De buena suerte La mejor de las suertes Otro que se muere ¡Hala! Que de matanzas Madre mía Vale Tampoco hay aquí energía Un electricista Con una Con un conocimiento Concreto De Cómo Hacerlo Probablemente Sería capaz De arreglarlo Quizás No sé si en algún Bueno espera Soy un atravesado Puedo simplemente Puedo equiparme esto Y esto hace falta Equipárselo No parece que no Pulsa el botón de salto Bla 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 Equiparse No Perdón Vale pues eso A ver Mola Pero parece que No es infinito Ni mucho menos Que mierda ¿No? Es un salto Más grande Pero tampoco Es que sea La panacea Prefiero Mi arma Casi Bueno pues eso Que no sé si estas armas O sea estas armas Estos teletransportadores Que ya no sé ni lo que digo En algún momento se activarán O serán simplemente Para dar ambientación Y antes de hacer nada ahí Voy a guardar de nuevo Que no quiero comerme de nuevo La conversación Si En el caso de que muera Y ahí hay algo rojo Que no sé que será Parece que nada Lo he visto antes pero Entre una cosa y otra Hola amiga Lo has conseguido Te he estado esperando He estado esperando A que llegases Todo este tiempo Si esta roca es movida Podemos continuar adelante A la salida del laberinto El rumor dice Que ahí Está La guarida De una criatura Delante Prepárate para cualquier cosa De acuerdo entonces Movamos esta piedra A un lado Sujeta ese lado Y entonces Vale Así que Vamos allá No se moverá Quizás sea imposible Moverla Con solo nosotros dos Aparece el gatito ¿No? O algo Oh yeah No Hey Eres tú Así que Estáis vivos Y además de eso Los dos estáis intentando Escapar del laberinto No deberéis Estar descansando En lugar de intentar Escapar ¿Eh? Recordad que no podéis Desafiar al maestro Más de lo que yo puedo De acuerdo entonces Estoy terminando esto Simplemente Estad aquí Con el resto de Los trozos de metal Oh Esto es perfecto Puedes agarrar el centro ¿What? ¿Preparado? Ya decía yo ¿Qué está pasando aquí? Pensaba que había leído mal Algo o así Pero Simplemente es que es tonto ¿Estáis los dos Escuchándome? Bueno Cuidado Qué tonta Que es Ostras Cuidado Con Que se ha armado Cuchillitos A destajo ahora Buah Me ha comido Me ha comido La fiambrera Ah vale No ha pasado nada Si puedo No sé para qué Esa es la costumbre Lo típico Consigues un nuevo poder Y te olvides usarlo Has vencido al Balrog Por vez No sé cuánta Madre mía Vencido de nuevo Moveré la roca Para vosotros Por lo menos Tiene honor ¿No? O algo Pero a cambio Mantened el hecho De que He ayudado a moverla Para vosotros Como un secreto No te preocupes Allá va Lo tienes Yo ayudando Yo ayudándoos A vosotros Es nuestro pequeño secreto De acuerdo Qué majo es Puede que Realmente sea uno de los Chicos buenos Y un cofrecito Que contiene Los misiles Tienen más poder Oh yeah Y un punto de guardado Como siempre Hay que aprovecharlo Es una roca gigante Ahora Vamos A su guarida O a la guarida Vale Pues como de costumbre Mirale Me ayuda o qué Baby Ayúdame Sí Debe ser Esto qué ¿Duele? Sí Vale Bueno No sé si duele Pero se puede romper Al menos Así que aprovecharé A subir de nivel Las armas Yo creo ¿No? Sería una buena idea Mirale Qué kamikaze Es la tipa Parece que es inmune ¿No? Quizás No, no Esto no Esto con Sí Con los misiles Que parece que han bajado De nivel O quizás los tenía yo Bajados ya No lo sé Así Vale Bueno Más o menos Tendré que ir cambiando Cuando eso Una cucaracha Cuchillera O algo así Mirale Si se hace una burbuja La tipa ¿Es algo que conseguir yo luego? En plan Que podré Estar por ahí Bajo el agua Todo lo que quiera Quién sabe Ahora Mato a este Cuidado Vale Y ahora este otro Vale Perfecto Y ahora este otro Genial No sé para qué cambio Si no hace falta Que no ha salido experiencia ¿Se va a quedar ahí la tipa? ¿O tengo que llevármela conmigo? ¿O qué ocurre exactamente? No tengo Ah, mira Ya Cuando se queda atrás Parece que avanza más rápido Se ha despierto o algo Me pone un poco nervioso Esto de llevar compañía Porque Bueno, en este caso Parece que es inmortal la tipa Así que no me da Preocupación por ese sentido Pero por lo demás Vale Esto suelta unos trozos de experiencia Increíblemente grandes Así que a ver No sé si puedo cogerlo sin morir No sé si al contacto lateral moriré o no Por si acaso no lo voy a probar Más bicharracos Au, de rebote Pensaba que sería más grande también Pero parece que no Simplemente más rápido Vale A ver Burbujitas Tendré que ir con el fuego Por ejemplo Y voy cambiando las burbujas Y esto Simplemente me lleva arriba Como era de esperar Con lo cual me tiraré por aquí Un montón de huevos de estos Que no sé qué serán exactamente Pero bueno Yo destruyo todo Quizás Puedo hacer una burbuja o algo Bajo el agua No Igual me puedo proteger Como ella con una burbuja Pero no se puede, no Por lo menos con el nivel mínimo No Vale Parece que dispara más rápido Al subir nivel Y son burbujas azules Que llegan más lejos Esto ya mola más Quizás esta sea una arma Súper buena Y no la estoy utilizando Porque el nivel 1 Era malo malo Y ahí me he dejado experiencia Pero da igual Cuidado con este Vale Parece que suelta ahí Murcielaguitos O alguna criatura extraña Y ahora tengo burbujas blancas Que no sé qué hacen exactamente ¿Qué? ¿Tiran ¿Tiran estrellas ninja? ¿O qué? ¿Qué está pasando? O trozos de No sé De esto Como se llama de hielo Ni idea Lo que está pasando Pero bueno Parece bastante bueno Y ahora si me cargo a este Por ejemplo así Sí Es una buena idea Vale Tengo nivel 3 Nivel 3 Nivel 3 Sí Tengo todo Genial Ya puedo continuar Con mi arma preferida Que sería esta de momento Al menos para avanzar por ahí O en cada situación Una pero Ostras Cuidado aquí Que reboto ahí Con el ataque del otro Vale Está perfecto Y aquí Más de lo mismo Creo que no me voy a parar Si quiera Voy a avanzar Y ya está Por ejemplo así Vale Por ahí parece que se puede bajar O algo No sé Quizás luego Ostras Eso duele Y parece que no puedo desviarlo Como yo pensaba Bueno Recupero aquí vida No pasa nada Y aquí tengo un ordenador Que no sé qué hace exactamente Hay aquí un botón Lo aprietas Se romperán las cajas esas ¿No? Sí Por lo que se ve Sí Entonces Bajo por aquí Con cuidadito Y aquí Si puedo Teletransportarme Parece que sí Y aparezco en la tienda Bueno Y de este modo Lo he activado Asumo Vale Y a ver qué me dice Ahora si me vende algo más O algo Bueno me vende Me regala Ha dicho una bruja Llamada Yenka ¿No? No ha dicho Misery Nos han cerrado aquí No es como si Nos odiase La razón por la cual Nos ha puesto en el laberinto Es para proteger Algún tipo de secreto Que mantenemos aquí Pero nosotros los Gaudi Tenemos malas memorias Así que nos hemos olvidado De lo que estábamos protegiendo Lo siento Vale Pues sí Yenka Es la vieja Entonces es la madre De Misery Y sí También a su vez Sería bruja Supongo De tal palo Tal astilla ¿No? Su hija también Pero su hija ha salido Mala Aunque tendrá sus motivos Pero bueno Por esos motivos Está muriendo un montón de gente Así que Supongo que sí que En cierto modo Será considerada mala Vale Y aquí una bolita nueva Nuevo personaje Digamos Nuevo enemigo Y ahora que lo pienso Volé arriba Es lo que he visto antes Pero no para algo oculto ¿No? No parece que no He pensado que igual Había alguna cosa oculta Que Hacía que merecese La pena subir Pero no Por lo que se ve No hace falta Avanzar por ahí Simplemente será en plan Para que Si te Metes por ahí De accidente Supongo Que no está tampoco Muy a En una posición Muy adecuada Para poderte meter Sin querer Pero bueno No sé O quizás para volver atrás Más rápido Luego No sé Sitio oscuro Estamos todavía En el laberinto No podemos pasar A través de aquí Vamos a tener Que Continuar moviéndonos Hacia adelante De acuerdo Escuchas el sonido De agua En movimiento En el otro lado Serías capaz De pasar A través Si los barrotes No estuvieran En el camino No me digas Vale Pues voy a guardar Y voy a hacer una pausa Chee